Para deleite de todos los aficionados de Tigres, el trofeo que obtuvo el equipo felino en la apertura 2015 se instaló en el Palacio de Gobierno para que los ciudadanos se tomaran la foto del recuerdo. Familias, niños y hasta turistas aprovecharon el momento para retratar el trofeo, que hace una semana se obtuvo ante los Pumas de la UNAM en la Ciudad de México. Pues también muy contenta por poder apreciar tan cerca la copa, nunca había tenido la oportunidad, pero gracias de nuevo, como dice mi esposo, porque somos muy Tigres y la verdad sí lo valoramos mucho. Durante el fin de semana, cientos de aficionados acudieron al patio central para conocer y tomarse la foto con la copa. Esta es la segunda ocasión en que la copa se exhibe en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Gracias por ver el video.